A partir de hoy, 2.198 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil se sumaron a la Fuerza Pública para brindar seguridad a los guatemaltecos. Los efectivos se graduaron hoy en un acto celebrado en las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil, Dr. Carlos Vinicio Gómez Ruiz, en la zona 6, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Esta es la última promoción que se gradúa este año en la Academia y en las extensiones de Santa Rosa, Huehuetenango y Salamá. La promoción de la extensión de Santa Rosa está formada por 489 efectivos, solo hombres, la de Salamá con 318, entre ellas 64 mujeres, la de Huehuetenango con 525, de los cuales 65 son mujeres, y la central son 869 efectivos, de ellos 235 mujeres. El Merzosa, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, expresó que los elementos egresados recibieron capacitación en los ejes jurídicos, humanístico y policial. Se sumarán a los 33.718 que ya operan en la institución, para ser un total de 35.929. Para DCATV informó Carlos Alonso.